Y mucha atención, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes eligió aleatoriamente a un representante quien será el encargado de realizar la investigación en contra del Fiscal General Néstor Humberto Martínez. El pasado 20 de noviembre en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se designó aleatoriamente a quien investigará al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por hechos relacionados con Odebrecht, después de conocerse los audios póstumos de Jorge Enrique Pizano entregados a Noticias Uno. El encargado de la investigación es el santandreano Óscar Villamizar, quien pertenece al partido de gobierno, el cual ha mostrado su respaldo al fiscal en varias oportunidades. Villamizar deberá recibir los expedientes para realizar un estudio cuidadoso para determinar si el fiscal general tenía o no conocimiento de los sobornos pagados y el mal manejo de recursos por la firma internacional en alianza con Corfi Colombiana y Episol, pertenecientes a uno de los gigantes financieros del país, Grupo Aval, quienes unieron su capital para obtener el contrato de la Ruta del Sol 2, una obra de 3.2 billones de pesos, y que según Sarmiento Angulo, socio del consorcio, tuvo un avance de más del 50%.